Dije Aventura Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Lachi! Hola, hola. Yo soy Pepe. Y hoy vamos a... Aprender sobre tecnología. ¿Les pasó alguna vez que la... computadora... ¿Andaba lenta? ¿O que no le responde y se queda trabada? Les voy a mostrar una Dije Aventura que me ayudó a entender por qué pasa eso. Por ejemplo, aprendí que no está bueno comer encima de la comida. Hay que cuidar la computadora. Si no, miren lo que pasa. Estaba escuchando una lista de videos que me gustan para compartir. ¿Quieren escuchar? ¡Ay, sí! Voy a poner este video desde el principio. No vamos a parar de bailar. Creo que necesitamos ayuda. La computadora está demasiado llena de cosas. ¿Qué cosas? Migas. ¿Alguien estuvo comiendo sobre el teclado? ¡Ajá! ¡Pero eso no es todo! ¡Está repleta de descargas! ¡Documentos desordenados! ¡Programas, canciones! ¡Y hasta un virus! ¡Un virus! ¡No se preocupen! ¡Ya lo eliminé! ¡Pero a ustedes les toca ordenar todo lo demás! ¡Así que presten atención! Ordenar es importante y no es tan difícil. Lo difícil es empezar y no dejarlo para más tarde. Y definitivamente no hacer una carpeta que voy a ordenar después y meter todo ahí adentro. Porque nunca, nunca, nunca lo vamos a ordenar así. Entonces, para mantener ordenada la compu, hay que hacer así. Primero, tenemos que guardar cada cosa en su lugar. En este caso, poner los archivos en carpetas. ¡Lista para ordenar! Seleccionamos los archivos y los arrastramos hasta la carpeta que queremos. Después, hay que eliminar los archivos muy pesados que no necesitemos más. Hacemos clic derecho con el mouse y seleccionamos eliminar. Y por supuesto, tenemos que ser cuidadosos cuando descargamos archivos, juegos y videos. Hay que hacerlo solo desde sitios confiables, porque si no, podrían dañar nuestra computadora. ¡Cuidado! Ah, y que quede claro, para que la compu ande bien, hay que... No comer sobre el teclado, guardar bien los archivos, borrar lo que no se necesita, entrar solo a páginas confiables... ¿Qué más será? Y si te lo anotás, así no te olvidás. ¡Dale! No, ¿cómo lo vas a hacer así? Se te va a borrar enseguida y te vas a olvidar de los consejos. Anotarlos en una computadora, en un procesador de texto. Como en nuestros dijeamigos. ¡Exacto! Mirá. Abrimos un procesador de texto y escribimos. Consejos para cuidar tu compu. No comer. Ordenar los archivos. Eliminar lo que no usas. ¡Listo! ¡Ay, casi nos olvidamos! Antes tenemos que guardar el archivo. Con un nombre corto y fácil de encontrar. Por ejemplo, cuidamos la compu. Ahora sí. Podemos poner el título en letras grandes. ¡Buena idea! Para eso lo seleccionamos y cambiamos el tamaño de la fuente. Tampoco exageremos. Y podemos ponerlo en negrita. ¡Quedó buenísimo! Ahora tenemos que organizar los consejos. Ponemos punto aparte después de cada frase. Después la seleccionamos y utilizamos la herramienta viñetas. ¡Lo logramos! Ahora sí. Todos a bailar con la superlisa de Helio. ¡Suban el volumen! ¡Ja! ¡Disi Chica! Una nueva ayuda de los Vigieros a todos los chicos de Argentina. Ah, queda muy bien. ¿Viste? Y todavía no vemos todas las posibilidades que ofrece un procesador de texto. A ver... Podemos agregarle imágenes al documento que hicimos. Van al ícono de insertar imagen, seleccionan una y listo. ¿Les gusta? Además, podemos agregar información desde otro texto o página de internet. Si seleccionamos el texto y hacemos clic con el botón derecho, podemos elegir la opción copiar y pegarlo en nuestro documento. Recordemos siempre mencionar la fuente, o sea, la página desde la que sacamos la información. Solo queda guardar los cambios que hicimos en el documento. Si queremos generar una nueva versión del documento y no borrar o sobrescribir la anterior, seleccionamos guardar como y escribimos el nombre del archivo nuevo. Así guardamos las dos versiones. ¡Perfecto! Todo anotado. Y hasta le pueden poner una foto. Si seguimos estos pasos, nuestras compus van a andar bien, rápido y sin problemas. Espero que les haya gustado. No se pierdan los próximos videos de DigiAventura. ¡Hasta la próxima! Un saludo .